Es muy tarde ya. Estaba un par de horas de camino, Manuel. No sé dónde se habrá metido Pepe. ¿Dónde estará este hombre? Pues no lo sé. Mira, ahí viene Pepe. ¡Pepe! ¿Dónde andas, hombre? Perdona, hombre, que es que he estado hablando con los patrocinadores. ¿Vamos? Venga, vámonos. Música Gracias por ver el video. Venga Manuel, por fin hemos llegado. Vaya tela. Dos horas justo, lo que tú decías. Dos horas y cuarto. Hay que ver el camino como está. Hay que ver dónde está el mayor a este. A ver si aparece. Vamos. Vamos a esperar a ver si viene un poquito. Esto es bonito. Estos preciosos. ¿Ya de aquí? Claro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿La gente de Ferluca viene buscando una recen? Sí señor, de la fiesta de San Pedro. Para un encierro que tenemos allí en el pueblo. Y hemos venido a ver si... Muy bien, pues pasen ustedes que están esperando a la señora. Venga. Pasen por aquí. Vámonos. Buenas tardes. Vámonos. Vaya Maclebre que es este señor. Están allí los señores de San Duca la Mayor. Viene buscando unas reces para un encierro que hacen en las fiestas de San Pedro. Pues dígale que pase, don Antonio. Pase con usted. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué vienen buscando? Venimos buscando cuatro reces bravas que se te impongan, que tengan coraje para la fiesta. Don Antonio, ¿tenemos algo para estos señores? Sí, tenemos una corrida apartada en el cerrado del Pozo Chico. Don Antonio, pues acompaña a estos señores y si les gusta, que sean para ellos. Porque las fiestas de San Pedro son unas fiestas importantes y ahí tenemos que estar nosotros. Ya, ya. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos para mí. Bueno, a ver si viene el mayorano, a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta. Hombre, una buena ganadería, ¿eh? Sí, hombre, pues bueno. A ver si tenemos suerte. A ver si viene Antonio. Ahí viene, ahí viene Antonio. ¿Qué pasa, don Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Buenas. Nada, como la señora os dijo, que lo mejor para los encierros de San Pedro, pues he mandado unos caballistas para que recojan los toros y la traigan aquí a la plaza. Y aquí lo vemos mucho mejor. Estupendo. Me lo veo allí, venga. Venga, pues pasen ustedes por aquí. Muy bien. Si nos queremos ver mejor, pues necesito subir al barco y desde ahí vemos mejor la reza. Venga, estupendo. Vamos para arriba. Pasen ustedes. Gracias. Estos son los toros. ¿Qué les parecen a ustedes? Pues fabuloso. Estos son los toros que nosotros venimos buscando. Toros con categorías, ¿sí señor? Venga, pues para la saluda que dan. Venga, estupendo. Ya nos vemos en la fiesta, ¿vale? Nos vemos en la fiesta. Hasta luego. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos en el barrio para vivir la fiesta de San Pedro. ¡Viva San Pedro! ¡Viva los San Pedrines! ¡Viva San Pedro!